¡Suscríbete al canal! Eras el duro del patio del cole y ahora eres el más duro del bar Y todo eso que a ti te enseñaron, que sepas que está muy mal Te asusta no tener poder y te rebelas con violencia El miedo no te deja ver la realidad Eso que te enseñaron, sabes que es un error de la paz Escondes tus miedos tras una careta y no te gusta que te vean llorar Te preocupa mucho lo que piensan de ti, te han enseñado mi mal Esta cultura ha sido tromposa y te dijeron que eso era lo normal Olvidarte, no usar la violencia, tu fancia no fue real Te asusta no tener poder Y te rebelas con violencia El miedo no te deja ver la realidad Eso que te enseñaron, sabes que es un error de la paz Cuando eres muy joven Jugabas a ganar de manera violenta Y ahora que eres un hombre ya Lo ves como una cosa normal Cuando eras más joven Creías que ser hombre era ser machote Y ahora que eres un hombre ya Es algo que tienes que cambiar Cuando eras muy joven Jugabas a ganar de manera violenta Y ahora que eres un hombre ya Lo ves como una cosa normal Cuando eras muy joven Cuando eras más joven Creías que ser hombre era ser machote Y ahora que eres un hombre ya Es algo que tienes que cambiar Y ahora que eres un hombre ya Gracias por ver el video.